La Real Fábrica de Cristales de la Granja ha pasado a convertirse en el centro de referencia nacional para el Ministerio de Educación en cuanto a conexión entre la tradición del vidrio y sus nuevas tecnologías y usos. La visita de la Secretaria de Formación Profesional ha servido para certificar que este centro será el que oriente a los futuros profesionales hacia las nuevas necesidades industriales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Los precios además subieron tres décimas en Segovia en el mes de octubre. Lo que más se incrementó fue el vestido y el calzado, un 3,8%. Le siguen los alimentos que se encarecieron, un 1,2%. También son más caros vivienda, muebles y sanidad, mientras que se abarataron las comunicaciones. Numerosos expertos en ciberseguridad participan en el primer congreso de hackers de Segovia. Quieren concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de protegernos en el espacio virtual. Recuerdan, 8 de cada 10 delitos se producen en el ciberespacio. El concejal de urbanismo de Segovia ha respondido hoy a las críticas de ciudadanos sobre el funcionamiento de este departamento municipal. Alejandro González Salamanca ha explicado las complicaciones del trabajo en esta área que pasan también por la falta de definición de los proyectos que llegan a ella. A nosotros nos gustaría que los proyectos técnicos que se nos presentan vinieran más estudiados, más preparados, porque en muchísimas ocasiones nos encontramos que vienen los proyectos y realmente la labor de los técnicos municipales consiste en corregirles en muchas ocasiones. El Ministerio de Transportes ha adjudicado las obras que servirán para reducir el ruido en la travesía de San Rafael. Se va a extender pavimento fonoabsorbente a lo largo de dos kilómetros y medio de vía. Un proyecto financiado con cargo a fondos europeos. En deportes, la gimnástica segoviana regresa a la albuera y recibe la visita de un rival como el sextao, situado por debajo en la clasificación. Ramsés no quiere confianzas y habla del ambiente externo como principal enemigo de sus jugadores. Sobre todo la cabeza, no perder la calma. Porque os conozco, sé que el partido le vais a dar por ganado antes de jugarle y al final eso al jugador le penaliza mucho. Porque le genera una ansiedad, una intranquilidad que no hay ningún motivo para tener. En atletismo, el Club Blume recupera la organización de la carrera de fin de año, que además también volverá a llamarse San Silvestre. La idea es introducir novedades en el circuito habitual de la prueba. El IPC subió el mes pasado un 0,3% en Segovia. Es uno de los incrementos más bajos de Castilla y León. La inflación interanual se sitúa en el 1,4% por debajo de las medias regional y nacional. Lo que más subió en octubre fue el vestido y el calzado, un 3,8%. Le siguen los alimentos, que se encarecieron un 1,2%. También son más caros, vivienda, muebles y sanidad, mientras que se abarataron las comunicaciones un 1%. Y bajan además los precios del transporte. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? La Secretaría General de Formación Profesional ha visitado esta mañana la Real Fábrica de Cristales de la Granja para corroborar que desde hoy el centro se convierte en centro de referencia nacional para esos grados educativos. Un logro que supone que el centro pase a conectar la tradición del vidrio con las nuevas tecnologías y usos, conectando también la formación y la industria. La Real Fábrica de Cristales de la Granja ha pasado a convertirse en el 41º centro de referencia nacional para el Ministerio de Educación en cuanto a formación profesional. Eso significa que sus técnicos y profesionales serán, desde su conocimiento profundo del vidrio, los encargados de diseñar un currículo que conecte de forma eficiente la formación de los alumnos y las necesidades nuevas de las empresas. Se convierta en el dinamizador de conectar la tradición y el saber hacer en el que España somos punteros en el tema de vidrio con la nueva tecnología, con la modernidad en este sector, de manera que esa conexión entre la industria del vidrio actual y las tradiciones de las que la granja es muy conocedora se unifiquen. Cuando hablamos del vidrio no solamente tenemos que pensar en una copa o en una lámpara, sino en esa fibra que se usa para transmitir la tecnología en el mundo de la óptica. Son muchísimas las aplicaciones y cada vez más presentes en nuestro día a día y ahí es donde nosotros queremos estar. En el diseño del plan estratégico que se hizo hace tres años desde el patronato, era uno de los objetivos señalados, mirar al futuro que hay tras el cristal. Este hecho, refrendado con la visita de la secretaria de formación profesional, supondrá también la recepción de fondos destinados a dicho fin. Aprovechando la visita de la secretaria de formación profesional a la granja, era el momento de preguntar si su postura sobre el centro de innovación de FP había cambiado. Tras la moción de los grupos de la oposición en el último pleno del ayuntamiento de la capital y la carta que el alcalde había enviado al ministerio solicitando comenzar de cero las negociaciones. La secretaria está esperando una posición oficial del consistorio. Las decisiones no pueden cambiar de un día a otro. Somos conocedores de la circunstancia de esa moción que usted plantea y lo que estamos esperando es a ver públicamente cómo se produjo el acta en que se produjo esa moción para ver si efectivamente el ayuntamiento está de acuerdo o no está de acuerdo. Es cierto que hemos recibido una carta al respecto. Segovia es hoy la capital de la ciberseguridad. Numerosos expertos en la materia se han dado cita en el primer congreso de hackers que se celebra en el edificio CIDE. Laura Hernández. Hay dos tipos de personas, las que han sido ciberatacadas y las que lo van a ser porque 8 de cada 10 delitos se producen actualmente en el ciberespacio. Es el dato que se ha dado en el primer congreso de hackers de Segovia en el que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de concienciarnos como ciudadanos e incrementar nuestra seguridad en redes, pero también la necesidad de más ciberpolicías. Los expertos lo tienen claro en el enfrentamiento entre grandes potencias mundiales. Los primeros ataques serán en el ciberespacio. Para intentar destruir todas las infraestructuras críticas. Parece lejano a nuestro mundo, pero no lo es. En nuestro ámbito cotidiano cada vez son más frecuentes. Hay dos tipos de personas, los que hayan sido ciberatacados y los que lo van a ser. Según informaciones oficiales, 8 de cada 10 delitos se realizan en el ciberespacio. Hay que ser conscientes y empezar a protegernos. Pues el cambio de contraseñas, tener unos backup, es decir, tener unas copias de seguridad. La suplantación de nuestra identidad es uno de los principales riesgos en redes sociales. Lo que tenemos que es que procurar que los datos que damos, que cedemos, pues sean los mínimos exigibles. Y más riesgos, porque los bulos o fake news pueden llevarnos a una crisis reputacional, que del espacio virtual salte al físico. Saber cómo tienes que explicar lo que ha ocurrido desde el punto de vista de la entidad. Tener esa pequeña barrera para que si llega a ocurrir, que no te afecte muchísimo. Pero no solo los ciudadanos debemos tomar medidas, las administraciones también. Tan importantes hoy son los policías como los ciberpolicías. Tenemos que reforzar y potenciar esas capacidades. Son algunas de las peticiones y recomendaciones de los expertos que se han sumado al primer congreso de hackers de Segovia. El presupuesto del ayuntamiento del próximo año incluirá una partida para potenciar el área de urbanismo. Se van a revisar niveles de los funcionarios para ajustar las retribuciones a su responsabilidad. También se crearán plazas administrativas. Con esto, el concejal de urbanismo espera tener a finales de 2025 una plantilla suficiente para este área municipal. El concejal de urbanismo reconoce que Segovia tiene una complicación especial. Una legislación, un planeamiento ciertamente complicado. Y esa complicación hace que la tramitación de las licencias sea algo más lenta. Y cuando el PP llegó al gobierno, añade, se encontró con un déficit de plantilla del 50%, que ahora se intentará corregir con la incorporación de cuatro arquitectos y personal administrativo, para lo que habrá dotación en el presupuesto de 2025, porque consideran que no tienen el suficiente reconocimiento económico, lo que hace difícil cubrir las plazas o mantener una cierta estabilidad. Se van a revisar unos determinados niveles del personal de urbanismo, precisamente al menos para igualarle a otros del mismo nivel en otros servicios del ayuntamiento. El servicio de urbanismo es muy intenso, exige un trabajo grande, y además de eso exige una formación muy cualificada para gestionar esta normativa urbanística complicada que tenemos. Creo que eso se tiene que reconocer y se tiene que retribuir. Pide también la colaboración de todos los que participan en un proyecto. A nosotros nos gustaría que los proyectos técnicos que se nos presentan vinieran más estudiados, más preparados, porque en muchísimas ocasiones nos encontramos que vienen los proyectos y realmente la labor de los técnicos municipales consiste en corregirles en muchas ocasiones. El presupuesto del próximo año contempla también la reestructuración del área de urbanismo con la creación de una nueva jefatura de sección. A este respecto, el alcalde ha insistido en que la situación actual se deriva del abandono en que encontraron el área de urbanismo a su llegada al gobierno municipal hace año y medio. Esto no es ni más ni menos que producto de lo que hemos dicho, del abandono, del abandono que ha habido en el área de urbanismo. Y en el año y medio, pues nosotros nos hemos encontrado cuando llegamos con esta situación de déficit del personal del 50%. Pues tiempo hemos tenido para cambiarlo, ¿verdad? Pues sí, llevas razón, pero no es fácil. Los planes del equipo de gobierno para la empresa municipal de vivienda parecen pasar por convertirla en medio propio del ayuntamiento. En ese sentido, se encargó un estudio externo que ha resultado favorable. Está en estudio de los servicios jurídicos del ayuntamiento y pensamos que no tardando mucho se tomará una decisión en cuanto a la transformación de Evisego como medio propio. Si es medio propio del ayuntamiento, como parece ser que pretendemos, sin duda empezará a tener una rentabilidad social y económica. El ayuntamiento ha tenido conocimiento de la intervención que el Ministerio de Trabajo quiere realizar en el edificio del policlínico. Trabajos menores, ha señalado el concejal de urbanismo, para acabar con las palomas que invaden el inmueble. Aprovechando esta circunstancia, han comunicado al ministerio su interés en negociar el uso del policlínico para el que plantean una residencia de ancianos. Con ocasión de los arreglos que van a hacer para mitigar esa plaga de palomas, hemos dicho al ministerio, a los representantes del ministerio en Segovia, que queremos tener contactos con los responsables que correspondan para iniciar los posibles acuerdos a los que podamos llegar. El alcalde se ha referido también a los contratos de vestuario laboral para policía local y personal de obras y las revisiones médicas de los trabajadores municipales, cuyo retraso denunciaba ayer el PSOE. José Mazarías asegura que mientras los gobiernos socialistas hacían contratos menores de forma recurrente, lo más adecuado es sacar contratos mayores plurianuales, que es lo que se está tramitando. Las revisiones médicas se retrasarán solo unos meses. También para las revisiones médicas, que se harán a todos los trabajadores, ya lo adelanto desde aquí, a primeros de año, en vez de hacerlas como hubiera sido deseable a finales de este año. El equipo de bomberos voluntarios de Segovia, que permanecía en Valencia, regresa hoy y no está previsto relevo. El centro de coordinación les ha desmovilizado porque a día de hoy no hay trabajo para bomberos en la gestión de la emergencia. Ahora el principal problema que hay que resolver es el del lodo acumulado en los colectores, por lo que lo más urgente es contar con la maquinaria y personal apropiado para realizar esos trabajos. En todo caso, el Parque de Bomberos de Segovia se mantiene alerta por si hay una nueva movilización. La llegada de nuevos temporales y nuevas alertas meteorológicas afecta de forma directa al ámbito laboral. Estamos en alerta roja y por tanto no tienen que correr riesgos, no hay que ir a trabajar. Por tanto, que estén tranquilos, que no vayan a trabajar y verán, por supuesto, compensado con salario y con cotizaciones, las ausencias a su puesto de trabajo. Así lo recoge el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Si la EMET o un órgano autonómico emite una alerta naranja o roja por condiciones meteorológicas... El empresario sí que está obligado a desconvocar o a cerrar claramente el posible riesgo, tanto en salud como en vida, tanto de su patrimonio laboral como también de sus trabajadores. Y en caso de que no fuera así, el trabajador puede tomar la decisión unilateral de no acudir a su puesto de trabajo, aunque para evitar sobresaltos, recomienda avisar a la empresa, aportar documentación gráfica o los avisos meteorológicos. Y en caso de que la empresa no lo autorizase... Acercarse a la inspección laboral, también se puede hacer online, en el cual yo como trabajador decido unilateralmente, como me marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a no acudir a mi trabajo. Aportar en las oficinas territoriales de la inspección de trabajo todas las pruebas que certifiquen las causas justificadas. El Ministerio de Transportes ha adjudicado las obras que servirán para reducir el ruido en la travesía de San Rafael. Lo que se va a hacer es extender pavimento fonoabsorbente, también llamado aglomerado silencioso, a lo largo de dos kilómetros y medio de la Nacional 66, a su paso por San Rafael. De esta forma se quiere mitigar el ruido generado por el tráfico y reducir la contaminación acústica. Se trata de un proyecto financiado con cargo a fondos europeos, con un presupuesto de 571.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Disfruta del auténtico sabor de Segovia en tu mesa con la venta tabanera. Saborea nuestros exquisitos jamones y embutidos de cerdo duroc. Calidad y sabor sin igual. La Diputación pone en marcha la edición número 34 de su tradicional concurso de Belénes. La iniciativa está dirigida a asociaciones y entidades de municipios de menos de 20.000 habitantes, en tres categorías, escolar, popular y de exhibición. Aunque el concurso es provincial, hay una primera fase zonal en la que se eligen los finalistas. Los Belénes tendrán que estar expuestos entre el 16 de diciembre y el 6 de enero. El jurado tendrá en cuenta la estética del conjunto, pero también el grado de participación de la comunidad en su elaboración, la originalidad, el ingenio, el esfuerzo y la laboriosidad en la ejecución. Los premios van de los 100 a los 600 euros. Los dos últimos empates logrados por la gimnástica segoviana han dejado buen sabor de boca en el ambiente, pero el domingo en casa y ante el sextao empieza a haber necesidad de sumar de tres en tres. Ramsés teme que se subestime a un rival que aunque está por detrás de la Sego en la clasificación, es el segundo mejor visitante del grupo. El equipo está haciendo las cosas bien. Los empates frente al filial del Barça y frente al Tarazona han dejado buen sabor de boca, pero es hora de empezar a sumar de tres en tres, al menos en casa. De momento se está haciendo bien, pero empatamos más que ganamos. Aunque no se mira la tabla clasificatoria y no se da importancia a estas alturas a estar en puestos de descenso, está clara la necesidad de que el hacerse fuertes en casa dé paso a victorias por lo duro que es sacar puntos fuera. En ese sentido, el principal rival para el partido del domingo lo encuentra Ramsés en el entorno. Sobre todo la cabeza, no perder la calma. Porque os conozco, sé que al partido le vais a dar por ganado antes de jugarle y al final eso al jugador le penaliza mucho. Porque le genera una ansiedad y una intranquilidad que no hay ningún motivo para tener. Viene de ganar en el Reino de León que no gana cualquiera. O sea, fuera de casa tiene unos números bastante importantes y pues es lo que te digo, tenemos que estar al 120%, saber que hasta el 95% probablemente no se decida el partido y costará muchísimo sacar los tres puntos, el resultado que queremos aquí el domingo. Me atrevería a decir que la prensa de allí está también pensando que después le van a dar la cultura de Avenida Segovia y se van a dar un paseo. Entonces al final ese entorno exterior condiciona mucho la preparación y la mentalidad de los jugadores. Al margen de lo que se publique, el equipo tiene dos tareas inminentes. Tratar de frenar la cantidad de goles que recibe y mejorar la toma de decisiones ofensivas. Aunque casar ambas cosas con el estilo de juego sea complicado. El guardameta Pablo Carmona es duda para el partido de la gimnástica segoviana ante el sextao en el entrenamiento de ayer. Carmona metió el pie en un hoyo cercano a la portería del campo de las pistas de atletismo y eso hace que tenga un pronóstico incierto. Si el encuentro fuera hoy estaría descartado. Si no lograra recuperarse, Héctor Oliva tendría una segunda opción como titular puesto que ya lo fue en Copa del Rey ante el cacereño. Triatlón de Acerta ha vuelto a recibir el reconocimiento del Comité Olímpico Español por su trabajo con las categorías de base. Su escuela ha sido distinguida con el certificado oro de excelencia por su promoción del deporte del triatlón. El galardón lo recibían en la sede del Comité Olímpico algunos de los componentes de la escuela junto a su presidente, Juan Pedro Aragoneses. Es la tercera estrella oro que recoge el club segoviano por mantener sus estándares de calidad. Actualmente cuenta con un total de 45 componentes de diferentes edades. A pesar de este reconocimiento, Triatlón de Acerta no ha recibido ninguna ayuda económica del programa Cantera que promueve la Junta de Castilla y León. El club de atletismo Joaquín Blume recupera la organización de la carrera fin de año que volverá a denominarse San Silvestre. La intención es introducir algunas novedades en el circuito de los últimos años. El Blume dejó de organizar la prueba en el año 2011. El club de atletismo Joaquín Blume está preparando con mucha ilusión la popular carrera fin de año que volverá a denominarse San Silvestre segoviana. La última vez que el Blume estuvo al frente de la organización fue en el año 2011. Y el simple hecho de recuperar esta prueba pues nos mantiene a todos con mucha ilusión. Se vive un ambiente muy diferente en el club, todos los chicos quieren colaborar, quieren ayudar. Y desde la Junta de Directiva pues evidentemente hay mucha ilusión y también mucho trabajo. Aún no se han desvelado las novedades en esta nueva edición, pero habrá cambios en el recorrido de los circuitos. El Blume ha comenzado la temporada con el mismo número de atletas de otros años, aunque cada vez cuesta más retener a las jóvenes promesas. Tenemos dificultades porque evidentemente aquí en Segovia no existen las carreras universitarias que ellos estudian. y pues todos los años tenemos un par de bajas que encima son significativas porque son personas que tienen un nivel deportivo medio alto y es que es imposible. Si aquí no existen facultades, carreras universitarias que la gente demanda, pues al final se van a León, se van a Madrid. El club mantiene una escuela de 8 a 12 años y un segundo grupo a partir de los 13. Nada más, así terminamos nuestro repaso a las noticias de Segovia. Les dejamos con el pronóstico del tiempo. Como siempre, gracias por acompañarnos durante este tiempo de información. Toque los picos de la suerte y compre sus números para Navidad y para el sorteo del niño en la Administración número 1, abierta a mediodía, fines de semana y festivos, frente a la Casa de los Picos. La combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto ha sido la formada por los números 19, 22, 31, 41, 48 y 49, el complementario el 46 y el reintegro el 9. La semana termina con lluvias débiles en Santo Tomé del Puerto, nubosidad alta en Riaza, Aillón o Sepúlveda. 8 grados en el amanecer y máximas cercanas a los 15. Hasta 16 subirán en Sepúlveda y Cabezuela. En la zona norte será un viernes de cielos prácticamente despejados en la mayoría de los municipios, excepto en Villaverde de Iscar y Chañe. 5 grados en las primeras horas de Cuellar, entre 6 y 8 en el resto de pueblos. Por el día, termómetros que se acercarán a 20 grados. Entre 7 y 9 grados oscilarán las temperaturas en las primeras horas de la zona centro, donde prevalecerán los cielos parcialmente cubiertos. Ascenso de las máximas hasta 17 grados. Al llegar a la falda de la sierra hablamos de cielos más grises, con la posibilidad de lluvias en el real sitio de San Ildefonso, Navafría o Pradena. Máximas de 12 grados en el Espinar, hasta 15 en Palazuelos o Navafría. Amanecer con los termómetros ligeramente por debajo de 10 grados. En Segovia capital, cielos nubosos durante la mañana, con precipitaciones débiles para la noche, suben las temperaturas, la mínima hasta 10 y la máxima hasta 16 grados. Durante el fin de semana seguirán los cielos cubiertos, con un ligero descenso de las mínimas hasta 4 grados y máximas, que seguirán cercanas a los 20. A partir del lunes regresan las lluvias. ¡Gracias!